¡Hola gente! ¿Cómo va? ¡Bienvenidos a otro anime cover por Metal Warrior! ¡Yo, sí, yo! ¡Este gorda pelotudo que canta como el culo y rima encima! ¡Yo, yo! Bueno, esto es otro tema que pidieron. Atrapalos ya de Pokémon, no el de Pokémon Chato. Si querés verlo, está por ahí el link dando vueltas. Suscríbete, dale like y todo eso, y pedí temas. Hice bien el tema en directo, recordá que va en directo. Así que, ¡sale! ¡Pokémon! Atrapalos ya, atrapalos ya, Pokémon. Más o menos, recuerden que están los coros aparte. Por eso aparecían otras imágenes por ahí. Porque es un tema que lleva muchas voces, entonces hay que grabarlo varias veces. No es que yo, a propósito quiera, estoy arreglando el tema, sino que, bueno, es así. ¿Qué querés que haga? Si lo cantan dos personas, tres personas, está grabado, ¿qué querés que haga? No se puede. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Pidan temas, suscríbanse, denle like. Recuerden que van directo, si me equivoco, me equivoco. Y si no te gusta, me chupás el chulaza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!